La tercera entrega de From Software nos trajo un sinfín de momentos divertidos, jefes desafiantes y horas y horas de entretenimiento. Pero sin duda en tu primera partida, como todos los demás, se te habrá hecho cuesta arriba ya sea algunas zonas o incluso jefes, por no mencionar de que hay algunas mecánicas que el propio juego no te explica. Es por eso que hoy te traigo 8 consejos para aquellas personas que se van a iniciar en Dark Souls 3. Algunos de estos te van a servir para pasarte jefes, otros te van a servir para iniciar con buen pie en este juego. Pero antes de comenzar, si te gusta esta clase de contenido, se apreciaría mucho que compartas el video con un amigo y que te suscribas. Sin duda esos detalles se aprecian una barbaridad. Ahora sí, sin más, comencemos con el video. Evita escoger como clase inicial, la clase marginado o la clase hechicero. Sin dudas estas últimas clases para tu primera partida es mejor evitarlas, ya que estas van a representar una dificultad extra que te va a poner el juego. Por un lado tiene la clase marginado, la cual no viene equipado prácticamente con nada. Y como un extra empieza en nivel 1, esto quiere decir que comparado con las demás clases vas a ser incluso más débil. Estas clases comúnmente suelen ser utilizados para gente que ya se ha pasado el título varias veces y se quiere poner a prueba iniciando una nueva partida con un personaje más débil comparado a las otras clases. Por lo tanto para tu primera partida te aconsejo que evites esa clase, lo cual lo único que va a representar será una dificultad extra, la cual te recomiendo que evites. Por otro lado tenemos la clase hechicero, la cual sin duda si ya tienes experiencia jugando a Dark Souls 3 o es tu tercera partida, le vas a sacar provecho y vas a saber utilizarla. Pero para tu primera partida no es aconsejable utilizarla, no solamente porque no vas a saber la localización de los mejores hechizos, sino que si es tu primera partida te va a costar entender el sistema de magia. Además comparándola con las otras clases, las cuales atacan cuerpo a cuerpo con armas, es mucho más asequible iniciar una partida con cualquiera de estas clases. Y si a ti no te gusta un arma simplemente las vas cambiando a medida que vas avanzando hasta que finalmente se adapte a tu estilo de juego. Pero esto último no se va a aplicar con la clase hechicero, siendo que va a ser muy difícil que consigas un catalizador diferente por lo menos en los primeros minutos de juego. Haciendo que el juego se te haga un poco más difícil de lo normal. Y finalmente si te tuviera que aconsejar para elegir alguna clase, la más recomendable son las clases que atacan cuerpo a cuerpo. Cualquiera de las que hay, pero si me preguntas a mi cual de todas es la más rota, no creo equivocarme en que la mejor es la clase mercenario. No solamente porque viene equipado con dos espadas para atacar, sino que estas últimas son la mejor espada que puedes conseguir en todo Dark Souls 3. Clasificada incluso por los Spirran como el arma más rota que puedes obtener. Y que encima más adelante en el juego puedes potenciar su daño, mejorándola en la herrería, imbuyéndola y consiguiendo anillos para potenciar su daño. Sin duda uno de los mejores consejos que te puedo dar, si bien inicies la aventura en Dark Souls 3, es que ya de base no pienses armarte una build de tanque. Lamentablemente en Dark Souls 3 las builds como tanque han sido nerfeadas. Siendo estas las peores que puedes utilizar, no solamente para pasarte el juego, sino para el PvP. Esto no implica que no te puedas armar una build tanque, pero su eficiencia comparada con Dark Souls 1 o Dark Souls 2, donde había una alta estabilidad cuando un enemigo te golpeaba. Hacía que en esos títulos vos te pudieras tanquear un golpe sin que el enemigo te cancelara la animación. Mientras que por otro lado en Dark Souls 3, si bien puedes armarte una build de tanque en la cual puedes llegar a soportar bastantes castigos. Estas han sido nerfeadas y en la gran mayoría de los casos no vale la pena el tiempo y el esfuerzo que va a conllevar armar una build de este tipo. Para que al final de cuentas la virtud que tienen estas mismas no la puedas aplicar. Por lo tanto evita armar una build tanque en esta tercera entrega. Otro consejo que te puedo dar enlazado con el anterior punto es que a la hora de escoger alguna armadura en esta tercera entrega, las más recomendables sin duda son aquellas de peso medio o incluso ligero. Evitando obviamente las armaduras más pesadas que encuentres en tu aventura. Prácticamente no hay mucha diferencia entre utilizar una armadura mediana o una ligera. Ya que en este título se ha priorizado en mejorar el combate para que estos sean mucho más agresivos. Provocando en el proceso que tú tengas que esquivar más cantidad de golpes comparando a Dark Souls 1 o Dark Souls 2. Por lo tanto escoger una armadura pesada la cual va a agotar más rápido tu estamina. Va a provocar que el juego se te haga cuesta arriba más en el combate contra jefes. En donde estos últimos son mucho más agresivos comparándolo con las anteriores entregas. Por lo tanto mi consejo es que termines escogiendo armaduras de peso liviano o peso medio para tu partida. Sin duda las mejores son la armadura de caballero caído, la armadura de Farhan o la armadura de los vigilantes del abismo. Aunque estas últimas quedan a tu criterio si vale la pena conseguir o no. No desperdicies las ascuas que vayas consiguiendo a lo largo de la aventura. Las ascuas son un ítem el cual cumplen una función similar a la humanidad en Dark Souls 1 o a las efigies humanas en Dark Souls 2. Son un ítem el cual puedes consumir y que al hacer esto aumentarás en un 30% tu vitalidad. Haciendo de esta manera que puedas tener mucha más vida de lo normal y encima vas a poder invocar a gente para que te ayude. Ya sea para jefes o para pasarte zonas en la aventura. Aunque también corres el riesgo de que te invadan a ti en el proceso. Es un ítem que tarde o temprano vas a terminar utilizando. Ya sea porque un jefe te está costando un sinfín de muertes el vencerlo. Y con este ítem vas a poder aumentar la salud de tu personaje. O porque te encuentres en una zona infestada de enemigos y consumas todos los ítems curativos. Siendo en este caso tu última opción el utilizar un Ascua. En donde no solamente va a restaurar toda tu vitalidad sino que también te va a dar un 30% de salud en el proceso. Siendo un ítem curativo de última instancia en el proceso. Por lo cual a medida que vayas avanzando en el juego y consigas estos ítems. Lo más recomendable es que los termines guardando para enfrentamientos contra jefes. O para momentos en donde prácticamente se te sea imposible avanzar. Ya sea por trampas o enemigos que te estén complicando el atravesar una zona. Creo no equivocarme con que uno de los mejores consejos que te puedo dar. No solamente para Dark Souls 3 sino para la saga en general. Es que evites acceder a los DLCs en niveles bajos. Sin duda los DLCs en cada uno de los títulos de From Software representan zonas las cuales la dificultad se dispara a las nubes. No solamente porque va a haber enemigos colocados estratégicamente para matarte. Sino que va a haber un sinfín de trampas. A mente que también te vas a encontrar un montón de jefes más complicados de lo que había en la campaña base. Siendo ya a esta altura sello de garantía de juego de From Software colocar los jefes más complicados o las zonas más complicadas en sus DLCs. Por lo tanto evita acceder a estos contenidos a menos que ya tengas un personaje de nivel alto. Una de las mecánicas que se incorporó en Dark Souls 3 comparándolo con el 1 y con el 2. Es que en esta tercera entrega es más recomendable spamear el botón para rodar. Siendo en esta tercera entrega la mecánica que más se ha usado para pasarse jefes y zonas en toda la saga Sol. Siendo este el motivo por el cual en Elden Ring se colocaron jefes en donde los mismos tienen un pequeño delay a la hora de atacar. Con la idea de que no abuses del botón para rodar en esta última entrega. Mientras que en Dark Souls 3 vas a poder spamear el botón para rodar a la hora de esquivar ataques de enemigos o ataques de jefes. Más aún cuando llegues al final de tu aventura donde tengas un personaje de nivel alto y tengas una barra de estamina tan gigante. Que spamear el botón para rodar no va a representar que se agote la barra de estamina. Y si bien no es un consejo el cual se puede aplicar en todas las situaciones. Es válido mencionar de que en esta tercera entrega puedes spamear el botón para rodar. Y que en el 90% de las situaciones vas a poder esquivar la gran mayoría de los ataques. No solamente de enemigos sino que también de jefes. Ten cuidado de algunos enemigos que tienen truco. Tardo o temprano te vas a pergatar de que hay ciertos enemigos los cuales pueden tener transformaciones. De las cuales si no matas a ese enemigo antes de que se transforme el mismo se va a poner mucho más agresivo. Más difícil de enfrentar. Y encima habrá una alta posibilidad de que te termine venciendo. Por lo tanto cuando detectes que un enemigo está teniendo espasmos. Es un signo de que este se va a transformar en una bestialidad tan grande. Que es recomendable que lo termines eliminando antes de que termine de transformarse. Y finalmente el último consejo que te doy el cual puedes aplicar en toda la sala de From Software. Es que no spamees el botón de atacar. Siendo este el error más vital que puedes cometer en cualquier título de From. El spamear el botón para atacar y machacarlo hasta agotar la barra de stamina. Es uno de los errores el cual te va a conllevar a perder horas y horas de tiempo muriendo contra enemigos o contra jefes. Este suele ser uno de los errores más comunes que va a cometer alguien que se inicia en alguno de estos títulos. Y siendo a su vez la lección más importante que vas a tener que aprender. Siempre deja un poco de la barra de stamina para poder o bloquear con el escudo o escapar esquivando en el proceso. Spamear el botón de ataque y agotar la barra de stamina te va a dejar vendido a un contraataque. O peor aún a que un enemigo te termine de rematar en el proceso. Y en Dark Souls 3 especialmente en donde los enemigos son mucho más violentos y más rápido. Es de vital importancia que siempre tengas un poco de stamina para escapar o para bloquear algún ataque mortal. Llegamos finalmente al final del video gente. Espero que les haya gustado. Me gustaría que me dejen en los comentarios cuáles son otros consejos que usted le darían a aquellas personas que se van a iniciar en la tercera entrega de From Software. Por parte ha sido todo. En la descripción les voy a dejar más contenido de las Azazol, mis otros canales y mis redes sociales. Les mando un saludo, un abrazo fuerte y nos estaremos encontrando en otro próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!